Según un estudio de la Universidad de Toronto, las personas que se despiertan de forma natural cuando sale el sol y se espabilan rápidamente después de despertarse son más felices y se sienten más satisfechas con sus vidas. Imaginamos un día así que te despiertas de forma natural cuando sale el sol con toda la energía, toda la actitud para empezar un día totalmente nuevo. Pero una alarma normal solo se puede ajustar por ahora. ¿Cómo la ajustamos para que nos despierte cuando sale el sol? Simplemente creamos un robot que puede detectar la luz, un módulo mp3 que tiene el sonido de gallo, un sensor de la luz y un robot programable. En este caso gracias a mi equipo ha construido un robot de forma gallo basado de LindoQScout y un dispositivo móvil con la aplicación de Roboblock. Antes del programa hay que ir a la sección de auto detectar para definir el valor de la luz. En el ambiente donde estoy ahora yo creo que vamos a poner el valor 180 como el punto crítico. Vamos a la sección de mi app. Crear una nueva programación. Ponemos el nombre de este robot gallo. Se llama despertador gallo. Vamos a poner las condiciones. Ok, ponemos un operador. Y el sensor de la luz que está conectado a puerto 2. Muy bien. Ya decidimos el punto crítico sería 180. Si la luz está más fuerte para 180, reproduciría el sonido de módulo mp3 que está conectado a puerto 3. Y que dure unos 3 segundos. Ya después de los 3 segundos va a parar de reproducir este sonido de gallo. Y no queremos que ponga nada música cuando todavía es oscuro. Así que si no llega a esta condición de la luz más de valor 180, el módulo mp3 de puerto 3 pausa. Y un control para que haga esta programación por siempre. Listo, el robot gallo ya está programado. Vamos a probarlo.